Música Música No quiero ser torero, no quiero ser torero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero No quiero ser torero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero La 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 la... La 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 la... ¡Que se escuche por qué verlo! La 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 la... ¡No! Vuelta Una vez mas Vuelta La, 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 la-la... En mi casa, no me ins stare muy bien, siempre tuve ser una cara, y una musla me antor roz para poder... No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser No quiero ser